Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero de todo les quiero agradecer por sus mensajes, por sus suscripciones, por estar juntas y hoy quiero que tengan lápiz, papel, como digo yo, siempre hay que anotar porque es lo más cómodo que hay, tener todo anotado, lo guardamos en algún rinconcito de acuerdo a la prenda que uno va a querer tejerse. ¿Cuál es el tema que más me preguntan? Es cuántos centímetros debo darle a la sisa de acuerdo a la prenda que yo me realice. Ustedes saben, vamos a empezar primero de todo, a mí la manga que más me gusta, es decir, hacerme una prenda para manga pegada. ¿Por qué? Porque me lo hago a medida, me gusta que me quede perfecto, es como lo que tengo en el maniquí, que me quede bien de hombro a hombro, porque les cuento, si nosotros nos tejemos una prenda para nosotros, lo ideal es hacer la medida, cosa que cuando vamos a comprar una prenda, por eso la mayoría de las prendas que se ven comercialmente en las tiendas son manga caída, porque es lo más fácil, espalda delante igual, nos queda bien a todas, seamos más pequeñas o más grandes, a todas nos queda bien esa manga caída. Pero nosotros estamos queriendo hacer una prenda a medida, que ya les digo, uno le tiene miedo, pero recuerde que siempre utilice una prenda tejida máquina y haga el molde de la espalda. Si yo no voy a hacer una manga pegada, significa que la manga al tener copa, se va a acomodar perfectamente a mi sisa. Por lo tanto, para una manga pegada, la altura de sisa tiene que ser entre veinte y veintiún centímetros. De paso les hago la aclaración, estoy dando estas medidas pensando en un molde base, un molde base que sería un talle M, después uno puede variar si lo quiere hacer más pequeño o lo quiere hacer más grande, pero entre veinte y veintiún centímetros me queda perfecto. Recuerde que al ser manga pegada, calza perfectamente en la sisa, entonces no necesito más centímetros de copa. Esto si me voy a hacer un suéter, ¿estamos? Si yo me quiero hacer con una manga pegada, pero por ejemplo un abrigo mucho más amplio, ahí tengo que anotar entre veintitrés y veinticuatro centímetros, porque si voy a hacer un abrigo, supuestamente voy a tener una prenda debajo y necesito amplitud. Me voy a hacer otro dato para que tenga en cuenta. Recuerde que manga pegada, la medida del hombro, de hombro a hombro, cuando voy a hacer hombro, escote y hombro, se divide en tres y un poquito más al escote. Ahora vamos para el clásico, el más simple, que es igual lo de atrás y lo de adelante, que es cuando voy a hacer un suéter con manga caída. Cuando voy a hacer ese tipo de suéter, al caer mucho más, necesito más amplitud en mi altura de sisa, o sea en centímetros. Entonces tengo que contar entre veintidós y veintitrés centímetros de altura de sisa. Y otro dato importantísimo para la manga caída. Cuando realizo la manga, tiene que tener la manga esos centímetros de altura de sisa. Imagínense que vamos a hacer manga caída y tenemos una sisa de veintitrés centímetros, la manga como mínimo tiene que tener veintidós y veintidós, veintidós, veintidós en la delantera y veintidós atrás, mínimo tiene que tener cuarenta y cuatro centímetros. Yo siempre le quito un centímetro porque no se olviden que el tejido cede. Eso es importante. Manga caída no me importa a mí para nada el ancho de mi brazo. Hay varias formas de manga caída que a veces uno aumenta y la quiere hacer mucho más caída, entonces a veces podemos hacer unos centímetros menos, pero lo clásico manga caída veintitrés veinticuatro centímetros. ¿Qué sucede con la manga raglan? La manga raglan como va en diagonal tiene que tener más centímetros que la manga caída y por supuesto que la manga pegada. Así que si quiero realizar una prenda con manga raglan, debo pensar como mínimo veinticuatro, veinticinco centímetros para que me quede cómoda y holgada. Voy a hacer un chaleco sin mangas. Chaleco sin mangas que no va a tener tirilla. ¿Qué significa? Que vamos a terminarlo directamente como los chalequitos panceritos de bebé con el punto de borde, tengo que contar como mínimo veintitrés centímetros de sisa. ¿Estamos? Anotando todo ¿no? Si quiero hacerme un chaleco pero quiero, estoy hablando para mujer también las medidas, ojo eh. Quiero hacerme un chaleco pero levantar la tirilla en elástico uno y uno o elástico dos y dos, tengo que pensar entre veinticuatro veinticinco y veinticinco centímetros de altura de sisa para chalecos y mangas. ¿Qué sucede cuando me quiero hacer una remera sin mangas o con tirantes? Ahí, como no va a tener manga y quiero que me quede justa, que no quede desbocada, generalmente tengo que pensar entre diecisiete y dieciocho centímetros. Vamos a repetir, después voy a poner en el papelito para que no se olviden todos los datos que le doy. Y hay un último dato. Ustedes vieron que hay veces que cuando quiero hacerme la manga mucho más caída, hay veces que aumentamos y hacemos medio como una manga japonesa, es decir, como una sisa para manga japonesa y después viene la manga apretada. Si quiero hacer esa manga caída y que la manga me quede más justa, ahí la altura de sisa puede ser entre diecinueve y veinte centímetros. ¿Anotó? Vamos a hacer un pequeño repaso rapidito. Manga pegada. Voy a hacerme una manga pegada, altura de sisa veinte, veintiún centímetros. Me quiero hacer manga pegada, pero para un abrigo veintitrés, veinticuatro centímetros. Me quiero hacer manga caída, la clásica, la común, tengo que pensar entre veintidós y veintitrés centímetros. Si me hago una manga caída, mucho más caída, es decir, que vamos haciendo aumentos en la sisa, la altura de sisa puede ser más chica, diecinueve, veinte centímetros. Me voy a hacer una manga raglan. En la manga raglan te voy a contar como mínimo veinticuatro a veinticinco centímetros. Chaleco sin manga, sin tirilla, es decir, que no voy a levantar puntos, veintitrés centímetros, para que me quede cómodo, no se enrosque. Me voy a hacer un mismo chaleco, pero quiero levantar puntos para hacer una tirilla, veinticuatro, veinticinco centímetros. Y quiero hacerme una remera o una camiseta, como a veces decimos nosotros, musculosa, con tirilla, con tirante, y que me quede justa, tengo que pensar entre diecisiete y dieciocho centímetros. No se olvide porque estos datos, usted que es súper tejedora, le van a resultar muchísimo. Las espero en el próximo video y no se olviden de suscribirse.